Música Cuando pides telepizza, solo quieres que llegue telepizza Se acabó la espera, ahora te llevamos la nueva pizza 3 pisos por 7,95 Si, a priori centrándonos primero en el primero, pero bueno, los partidos sabemos que de aquí a final de temporada, sobre todo en casa Van a ser vitales si se quiere conseguir el objetivo de entrar cuartos, ya que el Atleti también está fuerte de momento Y empezando desde el Rayo, estos puntos en casa van a ser fundamentales de cara al futuro Hombre, Anoeta al final es un fortín, el equipo creo que está cómodo, los resultados ya lo dicen, la gente está con nosotros Y al final la confianza es mayor, fuera de casa pues al final campos son diferentes, el césped, el dimensiones, el equipo rival muchas veces te juega de otra forma Pero bueno, ya te digo que si queremos estar ahí arriba hasta final de temporada, Anoeta tiene que ser un fortín y se tienen que quedar los puntos en casa Sí, sí, ya lo decía antes que el Rayo por su forma de jugar es un equipo muy valiente, muy atrevido a la hora de jugar el balón Que jugando fuera, jugando en casa, más o menos no cambia el estilo y eso hace que el rival a veces tenga más facilidades también De cara a la puerta, de cara a hacerles gol, pero luego a la vez pues les puede salir el partido bueno, el partido que juegan y hacen mover al equipo rival Pero bueno, nosotros tenemos nuestras armas también que intentaremos explotarlas y con la gente de arriba también pues intentar hacer los goles No, a priori no, ya te digo por las características del entrenador también, que siempre es valiente, que tanto fuera como en casa intentan siempre jugar todos los balones desde atrás Y bueno, como a ellos les ha beneficiado en algunos partidos, otros partidos pues les ha venido en contra Entonces tenemos que tratar de minimizar nuestros errores y de hacer los más grandes los suyos Entonces aprovechar ahí los atacantes que tenemos y bueno, hacer nuestro juego, Anoeta Hombre, después de la última jornada pues sí que se ha alejado un poquito y ya quedan menos jornadas Y viendo que el Aleti también está fuerte en casa, pero creo que le quedan también partidos complicados todavía Nosotros ahora tenemos dos partidos en casa, fundamentales, ellos dos fuera Y esto sabemos que en 10-15 días pues se puede dar mucha vuelta, ¿no? Sabemos que hay que ser realistas, ¿no? Que la ventaja es suya ahora mismo, pero también se les puede hacer largo este tramo final y vamos a intentar por ello Hombre, es lógica la ilusión que se genera y las ganas que hay de repetir lo del año pasado porque fue algo inolvidable, ¿no? Pero bueno, si somos realistas los puntos están ahí y creo que la temporada está siendo magnífica respecto a puntos Encima jugando competiciones de Champions, de Copa, llegando hasta lejos Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, vamos a hacer el intento final hasta final de temporada Pero creo que de todas formas, si entre o no se entre, pues bueno, la temporada será buena, yo creo Bueno, manteniéndome siempre en calma, tranquilo, siguiendo la rutina diaria aquí con naturalidad Trabajando al máximo como lo estoy haciendo no solo hace tres semanas, sino desde que inicio la temporada Y me estoy encontrando ahora mismo en un momento bueno, físicamente teniendo continuidad y en cuanto a eso estoy muy tranquilo Sí, era uno de los objetivos míos, ¿no? Que me marcaba el año pasado porque ya sabemos todos que he tenido dificultades Con lesiones diferentes, pero ahora una vez ya tener continuidad, tanto entrenando como de competición Pues uno se siente más confiado, mejor físicamente y eso también pues siempre ayuda, ¿no? El entrenador pues siempre ha mostrado su confianza y lo valoro, ¿no? Lo valoro porque entiendo también que para él quizá no hayan sido decisiones fáciles en ciertos momentos Pero en todo momento ha confiado en mí, eso también hace ver que, bueno, me hace ver que estoy trabajando bien Que estoy mostrándole cosas y me dan ganas también para seguir trabajando así y de cara al futuro pues poder seguir confiando en mí